¿Por qué viene durmiendo poco? Sí, sí, venimos bastante baqueteados, la verdad que sí. Me decía que no necesariamente logran encontrar algún hueco para poder dormir en esas interpelaciones que son tan largas, ayer más de un día en definitiva. En realidad no, para eso se utiliza el sistema de suplentes, que por eso están votando cada tantas horas, se votan mociones de suplencias y que rotan los legisladores para dormir. Ahora, hay legisladores que no salimos de sala o que salimos a extender un poco las piernas, a tomar un café, a comer algo y volver a entrar, mientras que otros legisladores mantienen el quórum, pero no utilizamos suplentes en casos excepcionales, como un ejemplo de interpelación y demás, pero el trabajo que tenemos. Bien. Bueno, ¿qué quiere decir para Cabildo Abierto la moción que termina siendo aprobada ayer en la Cámara de Diputados? La moción que termina siendo aprobada ayer en Cámara de Diputados es parte de lo que critica Cabildo Abierto. En consecuencia, como bien decían recién ustedes, nosotros tenemos un compromiso país, un compromiso de la campaña electoral en el cual, ante la ciudadanía, nos propusimos mejorar sustancialmente la seguridad pública y se ha mejorado, sí, no al nivel que pretendemos que se mejore. Cabildo Abierto, en el 2020, le entregó en mano un documento al fallecido ministro Jorge Larrañaga, en el cual daba una cantidad de ítems como para colaborar en la parte de seguridad pública, que nuevamente en el 2023, este año, se le entregó al ministro Heber y no son consideradas y puestas en práctica. Entonces, no tenemos personas dentro del gabinete, dentro de esa cartera, ponemos un equipo de profesionales a trabajar y brindar herramientas para cumplir los puntos de compromiso país que todavía no se están cumpliendo, no son considerados los puntos, y bueno, en base a eso, es que sacamos este tipo de moción. Pero lo sustancial es lo que dice la moción en sí. Porque acá se ve un poco de que a Cabildo, que Frente Amplio votó con Cabildo. Yo tengo acá separado el desglose de lo que se votó, de la moción que se votó, hablamos de los puntos del compromiso país, hablamos del sistema penitenciario en la moción que salió, pero ahora, hay puntos en los que criticamos duramente, tratamos de pésimas las gestiones que tuvo el Frente Amplio en su mandato, y el Partido Nacional no puso los votos para cuestionar y castigar, ni el Partido Colorado tampoco, lo que había sido la gestión del Frente Amplio. Siendo que el Ministro Heber, en la interpelación, es quien trae los temas a colación, porque el interpelante solicita las muertes del 2020 al 2023. Ahora, el Ministro cuando pone todos los números y toda la situación de la seguridad pública en sala, se va a años anteriores, extiende el plazo y mete sistema penitenciario y otros temas más, pero el cual no había sido convocado. En su momento quisieron cuestionar a la mesa, y mismo el Presidente de la Cámara le dijo que eran los temas que estaban en orden, porque el Ministro los había puesto sobre la mesa. Entonces, el tema es, de la misma manera que el Frente Amplio desglosó parte de la propuesta de Cabildo, el Partido Nacional también podría haber desglosado los puntos en los cuales Cabildo ha abierto, o sea, no está conforme de la gestión que venimos llevando actualmente. Lo podrían haber hecho ahora es, el tema es porque presentaron una moción, sí, está bien, presentaron una moción que daba el respaldo absoluto y totalmente satisfactorio de toda la situación. ¿Es nuestra situación? No, no la es. Y tengo la obligación de votar algo en lo que no coincido, en lo que tengo, o sea, una diferencia, porque la seguridad pública a la gente de esa manera tan tangible no le llega. ¿Se mejoraron las raspinas? Sí. ¿Se mejoraron los hurtos? Sí. Sí. Los homicidios siguen, siguen. Que tenemos homicidios lamentables, que pareciera que estuvieran en una edad de piedra, descuartizados, quemados, baleados, sacrifizados, tiroteos entre bandas que matan a niños dentro de las casas. ¿Podemos no mirar eso? Ahora, parecería claro que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, no votaron la moción o el desglose de esos párrafos que ustedes habían propuesto, porque en realidad no tenían intenciones de respaldar una moción que no respaldaba al Ministro del Interior. No es porque no tengan una visión crítica de lo que fue la gestión del Frente Amplio, sino porque entendían que había que salir de esa interpelación con el Ministro del Interior respaldado. Y eso no lo planteaba la moción que ustedes presentaron. La moción no quita el respaldo. La moción no censura. La moción lo que tampoco hace es aprobar. Es una moción neutral que critica 15 años de fracaso tras fracaso más 3 años, en lo cual se ha mejorado, se ha encausado, las inversiones han llegado mejor a territorio, pero que todavía los números y el contenido final no es suficiente a lo que estamos solicitando nosotros. No va por otro lado. Igual, antes de presentar esa moción, ustedes tenían claro, de una manera anticipada, que el Frente Amplio se iba a adherir a ustedes y por lo tanto Cabildo Abierto iba a votar junto con la oposición en contra del gobierno. No, en realidad no. No lo teníamos en claro. Tampoco fue la intención. Si hubiéramos tenido en claro eso, si hubiéramos tenido la intención cuando los legisladores del Frente Amplio nos pidieron a nosotros la moción, se lo hubiéramos entregado para recibir algún aporte de ellos. Y nosotros a la moción la presentamos a la mesa. O sea, Cabildo Abierto, ¿dicen que se cortó solo? No, Cabildo Abierto expresó lo que sentía realmente en base a las personas que nosotros representamos dentro del Parlamento, de lo que teníamos que hacer y así actuamos. Actuamos en consecuencia a nuestro derecho y aparte de nuestro derecho, a nuestra visión de cómo se están llevando las políticas. ¿No barajaron la posibilidad de que eso conduciera a que el Frente Amplio se adhiere a ustedes? En realidad se manejó de que el Frente Amplio se podía adherir a nosotros. Ahí es donde nosotros ponemos en nuestras declaraciones, las hacemos más fuerte todavía contra la administración del Frente Amplio, sabiendo de que podía estar el desglose y demás. Bueno, también se estaba votando no en 99 diputados, faltaban diputados en sala. Y bueno, si hubieran estado todos los diputados, quizás no estaban los números para que se aprobara. ¿Si hubieran estado todos los diputados de quién? De todos los partidos, de todos los partidos. Faltaron varios, de varios partidos. Eso es curioso, porque si alguno de las bancadas hubiese logrado tener todos sus diputados, ya no importaba que estuvieran 50, 49, se podría haber dado vuelta la relación en medida de qué legisladores faltasen, ¿no? Sí, totalmente. Salió en prensa un ejemplo, de que la diputada Ivana Pérez Bonavita salió de sala. No. La diputada Ivana Pérez Bonavita en la madrugada se fue porque tiene un hijo de un año y no tenía quien lo cuidara. Y no tenía cómo, el suplente que tenía, no tenía cómo llegar. Esa es la realidad de la diputada Ivana Pérez Bonavita. La que se abstuvo a votar fue la diputada de Zacapillera. Y la diputada de Zacapillera no salió de sala. Se quedó, no votó ninguna moción. No es que aprobó la que presentó el resto del oficialismo. No. Se abstuvo a votar todas las mociones que se presentaron. Ahora, siendo un socio... ¿Con qué argumento? Y eso es lo que dice y lo que siente es que en Casavalle, aparte en el corazón de su territorio, la presencia policial ha mejorado. Ahora, que siguen teniendo la parte complicada también de los homicidios y demás, también lo ve tangible. Entonces, no apoyaba algo en lo cual nosotros hablábamos a nivel nacional, porque nosotros acá no estamos legislando para un barrio o un departamento, estamos legislando a nivel nacional. y en base a consecuencia de lo que ella vio, la mejora realmente territorial, de que en Casavalle había veces que no podían salir a tomarse el ómnibus y ahora pueden ir a la parada tranquilo y salir a trabajar, es un argumento al que hay que realmente respaldarle a la legisladora. Ella territorialmente lo siente. A ver, que la sensación térmica, esa famosa sensación térmica que había con la inseguridad, que ha mejorado que hay mucho más presencia policial en la calle, sí, eso es real. Nosotros no vamos en contra de eso. Lo que vamos es en que los objetivos no se están alcanzando. No se están alcanzando, llevamos tres años de gobierno y tampoco caemos en la hipocresía, como lo dijimos en sala, de que el Frente Amplio durante 15 años destruyó todo lo que era la seguridad pública y en tres años tenemos que ser los mejores del mundo. No, no vamos a ser los mejores del mundo. Tenemos, heredamos un paquete muy complicado en el tema de seguridad pública, pero en consecuencia de eso, de las emergencias y como tenemos que poner las alarmas sobre el tema, creemos que falta profundizar. Ustedes dicen más que eso. Dicen que no se está cumpliendo el compromiso que une la coalición. No se están cumpliendo el punto del compromiso país. Es lo que dicen. Y si no se están cumpliendo. Entonces uno se pregunta... Pero ¿tenemos que mentirle a la ciudadanía? No, para nada. Pero la pregunta que yo me hago es si la coalición, que es evidente que tiene muchas diferencias y Cabildo es uno de los que más representa esas diferencias, lo que la une es ese documento. Y si ese documento no se cumple, ¿por qué siguen en la coalición? Esa es la pregunta que se me hace. Bueno, déjame responderte esto. Que no se cumplan puntos del documento, que todavía no se llegaron a cumplir puntos de un documento, que es nuestro compromiso por el cual nosotros encaramos el ballotage en noviembre. Es una cosa. ¿Cuánto es la porcentualidad de los puntos que no se cumplen? ¿De cuántas carteras diferentes? Hay que tomar... Pero esto no es que... Eso lo entiendo. Pero también hay que decir que hay dos ministerios, que son el de Economía, básicamente, y el del Interior, que conforman un núcleo muy... no marginal, digamos, muy central en la política de un gobierno. El Ministerio del Interior, y en este caso, después de lo que fue la campaña electoral en la cual al Frente Amplio se lo juzgó por su fracaso en la política del Ministerio del Interior, este era central, digamos. Entonces, no es que no se cumplen algunos puntos en el programa del Ministerio de Turismo o en el Ministerio de Industria. Esto es más importante, digamos. Es más central. Coincido contigo. Por eso, justamente, como es más importante y tiene mayor trascendencia y tiene mayor respaldo, es que nosotros hacemos unas críticas duras en los puntos en los cuales todavía nos alcanzaron a cumplir nuestras obligaciones y compromisos y por eso nosotros los ponemos sobre la mesa. No hay cucos, no hay monstruos detrás de esto. Lo que hay es falta de alcance a lo que nosotros nos comprometimos con la ciudadanía. Y en eso es que nosotros presentamos una moción neutral en la cual le decimos hay que mejorar esto y pedimos que se rectifique el rumbo de las políticas de seguridad pública que es lo que pretendemos. Que se rectifique el punto. Es lo que nosotros decimos. No decimos sansuren la ministra o corten en la cabeza a Gebernador. No pedimos eso. Pero desde la lógica de aliado del gobierno porque son un socio importante dentro de la coalición ¿no les parece que la actitud razonable hubiese sido juntarse con la bancada oficialista, plantear los puntos que consideran centrales que sean recogidos en una pluralidad de conceptos que hay que recoger y acompañar, respaldar al ministro de su coalición haciendo una autocrítica pero todos juntos no separados? Bien, el problema es que si leen la moción que presentan los otros socios de la coalición lo que no hacen es la autocrítica. Pero ustedes incidieron para plantear que esa autocrítica existiera en esa moción y se les dijo que no? El diputado subía a cual aludo porque fue quien vino a la bancada nuestra a buscar de juntar las mociones y crear una. Decía que tenía que tener el respaldo total y absoluto y que era todo perfecto lo que decía el ministerio lo que había hecho el ministerio y poner algo de lo que decía Cabilo pero muy levemente. No, no es la propuesta porque no estamos de acuerdo a que está todo perfecto. Entonces, tengo que ponerme la bandera del oficialismo y tener una mano de yeso? Eso es lo que pretenden. No son el oficialismo. Somos parte del oficialismo. Nosotros estamos conformados por cinco partidos políticos en un sistema presidencial en el cual nosotros hemos trabajado y hemos sido socios fieles al compromiso país y más porque muchísimas políticas están por fuera del compromiso país las hemos llevado adelante y hemos dado los recursos para que el presidente pueda llevarlas a cabo. Ahora, la pregunta que me hago es si con el tema de seguridad pública que todavía estamos en situaciones alarmantes que tenemos cientos de víctimas en el Uruguay que no todo lo que sucede se termina denunciando por el descreimiento en el sistema que hay. ¿Nosotros tenemos que ampararlo y levantar una mano a Jessy y votarlo? No, no. Por el cuestionamiento no por usted, pero el cuestionamiento del sistema político de que no me apoyaste esa rajatabla en algo que porque capaz que está mal vos me lo tenés que permitir. El planteo que usted hace se entiende perfectamente desde los argumentos que usted maneja. La pregunta que a mí me genera es usted dice la moción que ustedes planteaban y la que termina siendo aprobada en definitiva es neutral pero los ministros requieren el respaldo parlamentario. En este caso ustedes claramente no querían una moción que hablase del respaldo parlamentario al ministro del interior. Entonces, ¿en qué situación queda el ministro ahora en la cual ustedes, por lo que entiendo, no van a votar la moción de censura que presenta el Frente Amplio pero no lo están respaldando al ministro? Bueno, aquí hay un tema. Desde la historia de la democracia hay en siete llamados salas de que han salido tenemos dos mociones diferentes con negatividad o tres mociones diferentes con negatividad sin respaldo absoluto. O sea... No, no, es inédita la situación. No es inédita la situación y no fue el fin del mundo en su momento ni fue el fin del mundo ahora. Ni el fin del ministro respectivo. Ni el fin del ministro ni el fin de los socios ni el fin de nada. Ahí está el tema. Queremos poner cucos sobre el tema es una cosa. Que ahora tenemos que abrir los ojos y prestar atención de que el trabajo que estamos llevando a cabo no es totalmente abarcativo para la felicidad de todos y que hay que mejorarlo. Eso creo que es la parte, la autocrítica que le solicitábamos al Frente Amplio en el momento de hacer sus declaraciones que dijeran che, nos equivocamos en algún momento de tal manera y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si uno no hace la autocrítica no avanza, no evoluciona. Entonces, tenemos que corregir las cosas y hay que corregirlas. Hay que mejorar en lo territorial, ganar, conquistar en otros lugares y poder bajar los números y las tasas como la tenemos que bajar. ¿Pero qué esperan que ocurra entonces a partir de ahora? Porque el planteo que usted hace es, se le acercaron propuestas a Jorge Larrañaga en su momento al Ministerio del Interior, o sea, no son nuevas las críticas de Cabildo a la gestión en el Ministerio del Interior, se le volvió a hacer a Heber, tampoco tuvieron respuesta, sabiendo que llegaban con críticas al cuestionamiento y cuestionamientos al Ministerio del Interior, la moción que presenta la bancada oficialista sin ustedes no termina contemplando ninguna de ellas y como usted dice, en definitiva se hace un respaldo sin autocrítica de la gestión del Ministro. ¿Qué es lo que esperan que ocurra entonces a partir de ahora con este paso que Diego Cabildo ha abierto? Lo que dijimos ayer en sala, que es que se ratifique el rumbo de cómo se llevan las políticas a cabo con el tema de la seguridad pública. ¿Y hay espacio para eso? ¿Creen que todas esas señales que no atendió la coalición o no atendió el Ministerio del Interior hasta ahora si iban a cambiar a partir de esto? Acá hay un tema que creo que es sustancial en todo esto, ¿no? Y perdónenme que vaya un poquito hacia atrás. Cuando uno de los... Me voy al 2005, ¿está? El gobierno de Jorge Valle, el ministro... El final del gobierno de Jorge Valle es el inicio de Tabaré Vázquez. Sí, ahí lo que tenemos puntual es que si se acuerdan el Ministerio Estrella que hubo en su momento como en la pandemia fue el de salud, en aquel momento fue el de seguridad, fue Stirling. La aprobación que tenía Stirling, que por eso el Partido de Coro lo pone como candidato a presidente, era impresionante. No le fue muy bien como candidato, pero como ministro tenía una aceptación gigante por el tema. Ahora... De hecho, algo similar había ocurrido en el periodo anterior porque Luis Guillermo López también había sido ministro del Interior y también terminó siendo precandidato en ese caso, después le gana Jorge Valle a la interna, pero ya veníamos de una serie de ministros del Interior que terminaban siendo candidatos. Y así Iván Posadas justamente desde la Vuelta a la Democracia hizo un conteo de cómo había sido creciente el tema de la inseguridad a nivel nacional. Pero vamos ahí al tema. Cuando sume, cuando gana la presidencia el Frente Amplio, uno de los compromisos que ya tenía era parte de la seguridad. Pasan los cinco años y no nos dio tiempo de acomodar la casa para poder administrar y gestionar el voto de nuevo. La gente, la ciudadanía, confió nuevamente, democráticamente en el Frente Amplio pasaron diez años. Seguramente no lo votabas solo por la seguridad, ¿no? No, no, no. Era una cantidad de políticas, entre ellas la seguridad. Pasaron diez años. La administración del Frente Amplio no fue buena en seguridad. Sí se incrementó y se empezó a poner como uno de los temas puntuales en campaña electoral el tema de seguridad cuando asumen el tercer gobierno del Frente Amplio. Quince años de administración. Las mayores inversiones en el sistema policial. Lo que sí hicieron bien fue aumentar el salario de los funcionarios policiales. Sí lo hicieron. No le dieron garantías. Lo que hicieron fue transformar a la policía en un cuco contra los civiles de que la represión y los abusos policiales y se hicieron una cantidad de cosas que no le daba respaldo a la policía. No podían actuar para poder accionar. Tenían que esperar que lo disparen y los maten. Hay una cantidad de cosas que nosotros en la Ley Urgente de Consideración a eso los trabajamos y las políticas esas las modificamos. Pero la realidad es que en quince años lo que hicieron fue fracasar con todos los galardones a nivel nacional en el sistema de seguridad pública. Pero fracasaron absolutamente y es innegable. Ahora, después de quince años de fracasos absolutos pretender que en tres años en tres años el gobierno de coalición deje a Uruguay como uno de los países más seguros del mundo es una hipocresía. Ahora, Sodano, hay un tema que sobrevuela, una teoría que sobrevuela en relación a toda esta moción de Cabildo Abierto y está vinculado al caso Irene Moreira y al inconformismo que sintió Cabildo Abierto por la falta de apoyo que el gobierno demostró con su ministra y ahora se estaría cobrando esta carta con el ministro Geber. ¿Cuánto de esto es verdad? Primero que nada, con el tema de seguridad pública Cabildo Abierto esto lo viene diciendo hace mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo antes que pase lo de la ex ministra Irene Moreira o el senador. No va de la mano, no tiene consecuencia alguna, no tiene nada que ver un tema con el otro. Primero, y si hablamos de temas de si hay pacto, no pacto, si me duele o no me duele, fíjense en la última intervención después de que habla el diputado Juan Martín Rodríguez que hace una ilusión la diputada Cecilia Cairo que hablaba de un pacto de no hablar de Bonomi del caso Massé de Penadez y de otro caso más que había de Acesiano que no hablaran de eso en la interpelación del ministro. En ese pacto no estaba Cabildo. Ahí era un pacto entre Partido Nacional y Frente Amplio. Y la acusación es de que... Al presidente le preguntaron qué le pareció la votación o la actitud de Cabildo dijo que no entraba en la chiquita y dijo también que sabía distinguir políticas de Estado de Estados de Ánimo. Pero coincido con el presidente lo que está haciendo. Me parece que cuando dice la chiquita se refiere a la votación de... Entiendo. Y cuando dice Estado de Ánimo se refiere a lo que decía Ana, que hay un Estado de Ánimo en Cabildo que lo lleva a tomar estas actitudes. No, no, no. No hay un Estado de Ánimo en Cabildo por estas actitudes. Acá lo que hay es un tema puntual que es saberlo identificar. Si esto fuera una reacción en base a que no tenemos nada de historia atrás como para poder nosotros respaldar lo que estamos haciendo, te tengo que decir, sí, tenés razón, nosotros fuimos caprichosos o estábamos dolidos y reaccionamos de X manera. No. Si nosotros nos fijamos en todo el desenlace que hay detrás de esto, políticamente, el trabajo que se ha venido haciendo con el tema de seguridad pública, lo que hemos argumentado, las críticas que hemos hecho, lo que nos hemos quejado tanto en senadores como en diputados como en campaña electoral y el contenido que hay hoy sobre la mesa, es acorde a lo que estamos planteando. Acá lo que hay es de una cartera que es de la más importante que tiene la presidencia de la República, que es el Ministerio del Interior junto al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Defensa creo que son los tres ministerios centrales que rodean al presidente de la República directamente. Que todavía nosotros no nos convence el resultado que tiene, ¿no nos parece negativo reclamar sobre lo mismo? ¿No nos parece legítimo? Estamos hablando de que acá, a mí hace un tiempo atrás un periodista conocido de la casa me hizo una pregunta muy importante, me preguntaba sobre la democracia sobrevalorada. Y creo que acá hay una leve, acá hay una gran acusación de una democracia sobrevalorada. Democráticamente, Cabildo Abierto... Sí, suena raro, más en este contexto, ¿qué quiere decir democracia sobrevalorada? Sí, como que está sobrevalorada la democracia en que la democracia no se puede demostrar a pleno, ¿no? O sea, que las representaciones a pleno no se podrían demostrar como se pretenden. Y acá, lo que se está haciendo es un tema similar. ¿Por qué motivo? ¿Por qué Cabildo, que representa el 11% de la población electoral, que está representado en el Parlamento, no puede votar libremente lo que realmente piensa y opina sobre su... Porque acá es lo que hay, es un gran cuestionamiento sobre Cabildo Abierto, si está enojado, si quiere romper la coalición. No, queremos mejorar la seguridad pública. Estamos interpelando a un ministro por un tema puntual, no estamos hablando de la administración de gobierno a nivel general. Acá un integrante de la bancada oficialista que está mirando el programa dice que se les propuso a ustedes una moción conjunta en la cual se integraran sus cuestionamientos y ustedes no quisieron ir por ese lado apostando a que el Frente Amplio les llevara la moción de ustedes. No, el tema es que lo que nosotros planteamos, vuelvo a repetir, no lo quieren llevar. Si ellos no quieren llevar parte de nuestro planteamiento, que son las críticas que estamos haciendo, ¿qué te tengo que votar? ¿Que es todo color de rosas? Ahora, yo creo que varias veces te he enviado mensajes y siempre has hecho emoción a mi nombre, ¿no? Siempre me has preguntado y te he respondido que... Y siempre le pregunté ¿lo puedo citar? Y te digo sí. Y bueno, algunos quieren que se lo cite a otros que no. Por supuesto que sí. Nada más que quiero dejar el detalle, quiero dejar el acta de que siempre que hablé detrás de cámara dije quién hablaba y de qué manera. Creo que tendría que ser de la misma manera, me parece legítimo. Somos compañeros de legislación. Ahora... Lo que creo que es interesante es determinar si hubo esa negociación y si efectivamente hubo un intento de sacar una moción conjunta a la cual estuvieran integrados los puntos de Cabildo y eso fracasó. Yo quiero entender que usted, en una cosa que dijo antes, fue que Subía fue el intermediario y que la propuesta era contemplar algo de los puntos de Cabildo, pero no todos. ¿Ese es el punto o...? No, hubieron dos reuniones puntuales con esto. Una fue la que Subía quiso generar un puente de crear, una moción en conjunto en lo cual le hicimos la evolución a Subía y Subía dijo tal vez no lo llevan. Ni siquiera se fue de sala a plantear lo que había dicho Cabildo. Y después nosotros tuvimos una reunión en presidencia después que el Frente Amplio presenta, amparándose en el artículo 149 de la Constitución que presenta el... ¿El desglose? No, el cese del ministro. Ah, el cese del ministro. La censura del ministro. Después que el Frente Amplio presenta la censura del ministro que viene a decir che, Cabildo... Bueno, nosotros ahí dijimos nuevamente ¿Quieren hacer algo en conjunto? Sí, estamos sabiertos, pero esta es la línea. No, no, el rumbo no es este. El rumbo es que está todo bien. Bien. Seguimos teniendo... No tenemos una coincidencia en el contenido final. Ok. Entonces, y como decimos... Hay que aclarar esto creo que es muy importante. Cabildo no censura al ministro. Cabildo no le quita toda la posibilidad. Está confirmado que no van a votar la censura. A ver, eso lo estoy hablando ahora a nivel personal. No, no. El partido no se... La verdad, el partido no habló sobre el tema. Nosotros terminamos después de 24 horas. Pero si es por sodano no vota en la censura. A ver, si es por sodano no me parece que el contenido que hay detrás de todo esto sea para una censura de ministro ni mucho menos. No me parece. Pero a mí me parece que... A ver, el problema que tenemos es muy grande. Y no porque se cambie alguien va a cambiar el número por arte de magia. Acá lo que hay que cambiar son algunos puntos de la política como se están llevando adelante y ratificar el rumbo. Acá no... Por más que se cambie el ministro, eso sería vender rumbo a la ciudadanía para que haya una aceptación a que, ah, no, cambiamos la política. No, lo que hay que cambiar son ítems de cómo se está llevando a cabo el trabajo. Nada más que eso. Diputado Martín Sohanna, muchísimas gracias por esto. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.